Que buena que esta la fiesta Toda la gente se ve divertir Con este alegre merengue Ya van saliendo todos a bailar Que buena que esta la fiesta Toda la gente se ve divertir Con este alegre merengue Ya van saliendo todos a bailar Que siga la fiesta yo quiero gozar Con una morena que sepa bailar Trae agua ardiente, ron y cerveza A mis amigos les quiero brindar Ya vemos como las parejas Están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron Que feliz que se goza la vida Ya vemos como las parejas Están bailando con mucha alegría Tomando copitas de ron Que feliz que se goza la vida Que siga la fiesta yo quiero gozar Con una morena que sepa bailar Trae agua ardiente, ron y cerveza A mis amigos les quiero brindar Que siga la fiesta yo quiero gozar Con una morena que sepa bailar Con una morena que sepa bailar Trae agua ardiente, ron y cerveza A mis amigos les quiero brindar